... ¡Adiós! ¡Adiós! Y aquí se escribí, y yo tú no freí, ay Dios me dirí, yo que no. Y aquí se escribí, y yo tú no freí, ay Dios me dirí, yo que no. Y aquí se escribí, y yo que no. Y aquí se escribí, y yo tú no freí, yo que no lo merecía. Y aquí se escribí, y yo que no. 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 Y aquí se escribí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!